Por otro lado, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el día 6 de marzo, 6 de marzo, el juicio preliminar en contra de Miguel Cruz por la muerte de Orlando Jorge Mira, que en ese momento era el ministro de Medio Ambiente, en un hecho registrado el pasado 6 de junio del 2022. Entonces la jueza determinó que había que aplazar para el día 6 de marzo este juicio preliminar. Por otro lado, sigue el debate de si estaba o no embarazada Esmeralda Richiette. Ya el doctor Sergio Sarita Valdés nos va a dar luz con relación a esta interrogante que tiene la sociedad dominicana, porque unos dicen estaba, otros dicen no estaba. Vamos a escuchar al doctor Sergio Sarita Valdés, patólogo, que nos va a aclarar en cierto sentido esta duda que tienen muchos dominicanos. ...que se quedó en la boca, se cogió la garganta, el esófago, el estómago, el hígado, la sangre, el cuerpo entero. ...para ponerte la violencia química, pero la violencia física se manifiesta desde lo que te rodea. Tú y yo estamos acá y viene un acto de violencia y es probable que los objetos no se mantengan en la forma que estaban previo a la violencia, se desorganizan. Y puede que ahora aparezcan señales de esa violencia en los objetos que nos rodean. Como en el caso que nos ocupa, el tema del vehículo. Ahí estaba Sergio Sarita, que en un momento ahí en esa entrevista él dice y aclara la situación, que era lo que me interesaba ahora, cuando él habla de eso. Y él dice supuestamente que no. Eso era lo que me interesaba. Y darle a conocer también a ustedes ese caso de si estaba o no embarazada. Porque me interesaba la voz del profesional en la materia. Porque yo no soy patólogo ni soy médico. Entonces me interesaba así escuchar al doctor Sergio Sarita Valdés cuando habla en este sentido, que es algo fresquecito. Eso está fresquecito.